El gobernador Santos Quispe alude que el líder del movimiento al socialismo protege al Chapare como un supuesto rey y que ahora con el gobierno actual estarían siendo descubiertas ciertos hechos ilegales. Pero ahora con el gobierno de Arce está entrando a todos los lugares y están pescando los narcotráficos que había ahí. El Chile va a estar ofensivo a toda situación porque la afecta actualmente está en la política, quiere surgir nuevamente, quiere ser presidente, pero la gente ya le conoce y hemos visto qué clase de personas que no va a pasar nada.